¡Hola! Voy a mostrarte un par de cositas para que puedas aprender a dibujar o a pintar, mejor dicho, con lápices de colores, pero de una manera un poquito más profesional. Lo primero que te voy a mostrar es una página que yo utilizo para buscar imágenes de referencia. Eso es lo más importante a la hora cuando tú quieres dibujar algo que sea un poco más realista o que sea un poquito más apegado a la realidad o para escoger ciertos colores, es buscar imágenes que se acerquen a lo que tú quieres. Eso se le llama imágenes de referencia. Así que te voy a mostrar una página y te voy a mostrar cómo se hace. Entonces, esta es la página. Se llama Pinterest. Ahí está, pinterest.com. No sé si la conoces, pero lo que vamos a buscar ahí son atardeceres. Y lo bueno de esta página es que muestra siempre cosas como súper estétic, que le llaman, como imágenes bonitas de ver. Entonces, en este caso, lo que vamos a buscar son atardeceres y voy a buscar paleta. Esto significa que me va a mostrar una paleta de colores asociada a los colores de atardecer o los colores del cielo. Y eso te puede ayudar, por ejemplo, para poder hacer un degradado que quede bonito. Por ejemplo, en este caso de aquí, ves que los colores son como pasteles, como claritos. Son muy distintos al cielo de acá, que tiene esos colores. Entonces, tú tienes que escoger de acuerdo a los colores que tú tengas. Por ejemplo, voy a utilizar este de aquí, porque si tienes un paquete de colores de 24 o 36 colores, lo más probable es que tenga colores más brillantes que colores pasteles. Los colores pasteles se pueden imitar, de todos modos, con la forma de pintar, pero vamos a sacarle un poquito más de potencial con esto. Así que ese es el primer plazo, seleccionar los colores que va a utilizar o el tipo de imagen que vas a querer hacer. Ahí tú lo puedes buscar todo lo que quieras usando de referencia lo que tú quieras en el fondo. Así que vamos a ir con la imagen que te mostré. Acá mismo está. Aquí está. Y vamos a hacer un degradado desde el amarillo, pasando por un naranjo hacia el rojo y después un morado. Ahí hay como un morado rojizo también. Así que voy a seleccionar los colores y te voy a mostrar cómo lo voy a hacer. ¿Ok? Vale. Entonces, yo tengo aquí dos tipos de papeles. Para mostrarte la diferencia que hay también, porque el papel que tú uses sobre el cual pintar va a generar una diferencia en el resultado. Tengo este papel que tú puedes ver que es blanquito y que además es muy liso. Es como un papel de un bloc, de una hoja bloc tipo cartulina. No tiene porosidad. Tú lo tocas y es liso. Y este va a tener un resultado y este que tengo acá va a tener otro resultado. Este papel, tú ves, al tiro de que tiene un color amarillo. Por lo tanto, eso también va a afectar los colores que uses. Y tiene un poquito de porosidad. Un poquito. ¿Ya? Ahora, si tú tienes, por ejemplo, un papel de acuarela. Esta es una libreta de acuarela. No se lo toque. Te lo voy a mostrar más de cerca en esta. Y voy a enfocar. ¿Ves que tiene algunos poritos? Si tú pintas en este papel, el efecto va a ser otro. Entonces, aquí tengo mi papel poroso. Te voy a mostrar qué pasa si uno pinta el papel poroso. Siempre es bueno ponerle algo blandito debajo como para que... O sea, esto es duro, pero en el fondo no es la mesa misma porque ayuda un poquito a cuando uno dibuja. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es un rectángulo. Ahí. ¡Chan! Ya no tiene que ser perfecto, ni siquiera lo medí. Así que vamos a hacer el degradado de aquí a allá. ¿Ok? Vamos a empezar por los colores claros. ¿Ya? Siempre es más fácil oscurecer algo que aclararlo. Al menos en el caso de la acuarela y los lápices de colores. ¿Vale? Entonces, yo no sé la orientación en la que tú pintas generalmente, pero eso sí afecta lo que queremos hacer. Como queremos hacer un cielo, es mejor hacer el degradado en horizontal. Entonces, para que salga bien la línea, para que no me salga para todos lados, yo volteo el rectángulo para empezar a pintar de aquí. Desde acá abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago para ir pintando? Voy de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en horizontal, tratando de mantener unas líneas rectas. Y voy avanzando hacia arriba. ¿Vale? Y... A veces, por ejemplo, cuando estoy en las orillas, lo hago hacia arriba, como para rellenar esos espacios. Y lo que hago es un movimiento suave del lápiz. ¿Ya? ¿Ya? No lo cargo. Lo estoy haciendo suavecito. Entonces, para hacer el siguiente color, yo empiezo de un poquito de abajo y cuidando de hacerlo muy suavecito. Estoy usando un naranjo. Voy muy suavecito pasando por encima del amarillo. Ahora, es evidente de que el amarillo se ve más oscuro que el naranjo. Se ve más oscuro que el naranjo, pero eso es porque al naranjo solo le he dado una capa. Entonces, a partir de donde el naranjo se va separando del amarillo, yo voy haciéndole más capas. ¿Vale? Ahora, tal como te darás cuenta, este papel, al tener grano, deja espacios blancos. Y ese es el asunto con los papeles que tienen granos. No sirve mucho para lápices de palo, a menos que tú quieras darle ese efecto. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pinto acá debajo con marcadores? Voy a hacer aquí mismo en el cuadrado. Ya. Usé marcador primero. Voy a dejar que se seque un poquito. Siempre que tú vayas a aplicar una técnica encima de otra, dependiendo de lo que sea, es mejor dejar secar. Dependiendo del efecto que tú quieres. Ahí ya se secó. Entonces, ¿no voy a usar amarillo? Bueno, voy a usar amarillo para que veas cómo va quedando. Entonces, yo cuando aplico el amarillo encima, sigue quedando la textura. Pero en los huecos ya no queda blanco, como este, queda el amarillo. Entonces, ¿qué pasa si aplico el naranjo encima? Fíjate que ya los espacios no quedan blancos. No se nota tan claro el naranjo, sino que se ve oscureciéndose. Y ahí tú puedes jugar un poquito con papeles con textura si tú quieres hacerlo, ¿ya? Pero, para el ejemplo que te voy a dar, vamos a usar un papel liso. Te voy a mostrar cómo funciona este papel que tiene, que es como amarillo. Vamos a hacer este rectángulo. Ahí. Vamos a dejar aquí. Ya. Entonces, en este caso, este papel es amarillo. Lo cual, de cierta manera, nos favorece un poco al atardecer que queremos hacer. Entonces, nosotros vamos a usar color amarillo. Después la paleta me sugiere naranjo. Después me sugiere rojo. Después me sugiere un morado rojizo. Y por último me sugiere un morado oscuro. ¿Vale? Ahora. Por ejemplo. Si tú tienes los suficientes colores como para encontrar un color intermedio entre el naranjo y el amarillo. Lo puedes agregar. Como en este caso es un naranjo más amarillento. Y yo tengo un rojo que es más tirado hacia azul. O hacia morado. Y tengo un morado que está como entre medio del morado rojizo y el morado oscuro. Y es entre más colores tú puedas conseguir en el entremedio, más fácil va a darse el degradado. ¿Ya? Ahora. Hay lápices que son muy blanditos. Por ejemplo, este lápiz es muy blandito para pintar. Pero hay otros lápices que son duros. Como este. ¿Ya? Si te fijas, este tiene mucha más punta que este. Y eso es porque a este yo le tengo que sacar más punta que a este. Este casi nunca le saco punta porque su mina es muy dura. Y me sirve para hacer detalles. ¿Ya? Y vas a ver que los lápices como que van funcionando distinto. Pero tú tienes un set de un solo tipo. Así que fíjate si es que se te gastan rápidos. Tienes que sacarle punta continuamente o no. Si la punta se quiebra con facilidad o no. Eso depende de las capacidades del lápiz. No son ni buenos ni malos. Sino que sirven de repente para distintos propósitos. O cuesta más hacer una cosa que otra. En este caso un degradado es bueno tener un lápiz suave. Porque permite que, aunque tenga punta que no sea fina. Que no sea así filuda. Puedes cubrir grandes zonas rápidamente. Entonces vamos a empezar a pintar ahora. Entonces. Voy a empezar a pintar el mismo principio que te decía antes. Esta vez no voy a completar hasta los bordes. Sino que me voy a quedar dentro del rectángulo. No es necesario cargarse tanto. Fíjate que este papel como te decía. Tiene un poquito de textura. Quedan espacios blancos entre medio. Pero como el papel es. El papel en este caso es amarillo y no blanco. Los espacios no molestan tanto. Entonces. Ya pasé una vez. Voy por la segunda vez que voy pasando. Y ya dependiendo de la intensidad que tú quieras que el color tenga. Es cuantas veces va a pasar. Voy en la tercera. En la cuarta. El color se va oscureciendo un poquito más. Y lo voy a dejar ahí. Y ahora voy a avanzar con el otro. Entonces aquí es donde tú tienes que tener cuidado. Al momento va a ser un degradado. Cuando cambias de color. Entonces vamos a empezar suavecito. Aquí. Muy suavecito. Tratando de controlar la mano. Que no se apriete mucho. La única manera. De aprender a pintar suavecito. Es. Con práctica. Es practicando. Y aquí nos vamos a pasar un poquito más arriba del amarillo. Porque vamos a necesitar ese naranjo para más tarde. Ya. Como que fuéramos arrastrando el color hacia los otros colores. La gracia del degradado es que estamos pasando de un color primario a otro. Y en este caso casi pasaríamos a otro. Porque después del morado vendría el azul. Entonces. ¿Qué nos permite pasar de un color primario a otro sin que quede la crema? Estos colores de entremedio. Que son el resultado de esos dos primarios. Amarillo con rojo dan largo. Entonces. Ya. Ahí. Creo que pasé como unas cuatro veces. Aquí. En este punto voy a pasar una vez más. Ya no voy a empezar de acá. Voy a empezar de la mitad. Hacia arriba. Y me voy alejando. Me voy alejando. Me voy alejando cada vez más del amarillo. Voy hacia arriba. Hacia arriba. Ahí. Perfecto. Y ahora. Vamos a probar con el siguiente color. Este. Y este ya no voy a empezar de acá. Porque acá empezó este color. Voy a empezar de por aquí. Suavecito de nuevo. Suavecito. Así. Entonces empiezo de por acá. Y ya me cargué mucho ahí. Se nota el tiro. Pero no hay problema. Porque. Ya no me cargo ahí. Ya empiezo de acá. A hacer más capas. Poner el papel de esta forma. Aunque el aterrizaje vaya así. Me ayuda en el fondo a. A poder hacer la línea más fácilmente. En mi caso. Que soy zurda. Me cuesta menos así. Entonces. Ahí. Cada vez que yo me vaya acercando a un naranjo. Porque vea que está como muy débil el color. Yo lo hago más suavecito. Más suavecito. Y por ejemplo. Si veo que hay un espacio aquí. Que le falta el naranjo. Yo tomo. El anterior. Y paso más capas. Ahí. Ya. Entonces ahora. Voy a usar. El siguiente color. El siguiente color. Es rojo. Es un rojo más intenso. Y lo voy a empezar por acá. Donde estaba terminando más o menos este. Voy a empezar el otro. Este color es más intenso. Este es uno de los lápices. Que no son muy suavecitos. Que tienen la punta más. Más dura. Pero. Lo bueno de este lápiz en sí. Es que. El color es súper vivo. Es bonito el color. Entonces. Este rojo lo voy a extender hasta como por acá. Porque me interesa. Que se mezcle con este morado también. Aquí ya voy como por la capa churro mil. Siento que me faltó un poquito del rojo anterior. El rojo naranjo en realidad. Del naranjo anterior. Entonces le voy a hacer un poquito más de. Para arriba. Ahí. Y. Una copa más de este. Ahora. No es necesario que avances tan rápido. Como yo estoy avanzando. Así como. Chara, chara. No. Tú puedes. Ocupar tu tiempo. Yendo. Así en horizontal. Pedacito a pedacito. Hasta que el color. Que tú veas que se va formando. Es lo intenso que tú quieres que sea. Ya. Ahí. Y ahora voy a. Agregar. Este. Ah, pero antes. Voy a darle un poquito más de intensidad a este acá. Que. Lo voy a tirar este encima. Ya. Ahora sí. Entonces ahora empiezo con este. Y este es muy levemente distinto. O sea, si tú lo ves aquí. Es muy poquita la diferencia entre ese y ese. La única diferencia que tiene. Es que es un poquito más morado. Poquito. Es un rojo que tiene un poquito más de azul. Es la única diferencia. Pero incluso esa pequeña diferencia. Ayuda de repente. Si tú no tienes un color intermedio. No importa. Porque al final. Haciendo capas como la que te estoy mostrando. Se va a generar igual. Ya. Y ahora vamos a pasar al primer morado. El primer morado lo vamos a empezar por acá. ¿Vale? Entonces. Aquí. Al principio tú vas a ver que casi ni se nota. Casi ni se nota la capa que uno está haciendo. Solo ahí donde el papel está vacío. Está blanco. Se va a notar lo que estás pintando. Pero ya cuando vas por la segunda o la tercera capa. Ya la diferencia se empieza a notar un poquito más. Este con este morado voy a llegar hasta acá arriba. Porque me interesa que se mezcle completamente con el otro morado. Aquí ya voy por la tercera. De capa rápida. Y ahora voy a empezar un poquito más arriba de donde empecé. Acá. Voy a empezar a hacerle como capas ya más pequeñitas. Para que el color vaya quedando más intenso. Consta que no me estoy cargando más. No estoy haciendo esto. El lápiz puede cargarse más. Pero no es mi intención al hacer un degradado el que la línea se vea marcada. Entonces. Ahí. Cha 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 cha. Cha cha cha. Ya tengo un color que me gusta más como se está viendo. Voy a pasar a otro intermedio. A este. Y este también es un lápiz como yo te decía. De esos que son más duros las minas. Pero. El color que tengo. Igual me sirve para los propósitos. A este le voy a hacer. Unas varias. Capas. Voy a hacer varias capas. Porque. Necesito que el color sea más o menos intenso. ¿Ves que? El siguiente color es alto oscuro. Entonces yo necesito que este color. Llegue a la suficiente intensidad. Para que. No se note tan oscuro este de acá. Me paso un poquito para el rojo para abajo. Porque no le hace ningún daño. Y para arriba sigo pintando. Y aquí ya llegué al borde de acá arriba. Me devuelvo. Para abajo. Empiezo de arriba de nuevo. Me devuelvo. Y eso es lo que vamos a hacer con el último color. Vamos a empezar de acá para allá. Ya. Porque. Si bien aquí. Debería yo empezar como el resto de los otros. Que es como de clarito oscuro. Yo quiero establecer aquí. Qué tan oscuro. Va a quedar. La parte más oscura. La parte que más me voy a repetir. Va a ser esta. Acá no me voy a repetir tanto. Entonces vamos a empezar aquí. Empiezo. Suavecito. Lo más suavecito que pueda. Hasta ahí. De nuevo. Hasta ahí. Como el color es súper oscuro. La diferencia se nota al tiro. Y este lápiz es suavecito. Esta marca de lápiz es suavecita. Entonces fácilmente se traspasa al papel. Ahí. Y ahí quedaría el primer atardecer. ¿Viste? Y ahora vamos a hacer la prueba en este. Voy a buscar otro atardecer. Para que podamos probar los colores. Ya mirá. Vamos a tratar ahora de hacer esta paleta. Aquí nos sugiere tres colores. Pero en el entremedio. Podemos encontrar. Más colores. Ya. Ahí por ejemplo. Hay una especie de verde. Verde gris. Y aquí es un amarillo más tirado para naranjo. Pero los colores en sí. Son colores bastante pasteles. Así que los vamos a tratar de hacer. Pero con colores más suavecitos. O sea con los colores. Reales. Pero suavecitos. ¿Vale? Así que vamos para eso. Entonces aquí están los colores que vamos a usar. En este caso. Vamos a usar un amarillo. Que lo vamos a usar muy clarito. Este naranjo amarillento. O amarillo naranjo. Ya que para darle un poquito más de intensidad. Vamos a usar este que se le llama color piel. Pero si tú no tienes el color piel. O es un color piel muy rosado. O muy café. Puedes usar simplemente un naranjo. Y después. Yo tengo aquí un verde agua. Verde agua para hacer la transición. Entre el naranjo y el verde. Y tenemos el celeste. Que es como para darle un último toque. La última parte. Pero lo vamos a usar súper suavecito. Ahora. Aquí hay un tema. Lo que pasa es que. El naranjo y el verde. Son colores opuestos. ¿Ya? El naranjo y el verde agua. Y te lo voy a mostrar. ¿Te acuerdas con la tabla de colores que usábamos? Te lo voy a mostrar. Aquí vamos a hacer los colores primarios. ¿Te acuerdas cuáles eran los colores primarios? El rojo. Tenemos. El azul. Y el amarillo. Esta regla de colores primarios. Vale para pintar. El lápice. Pintura. Y todo eso. ¿Ya? Para eso se utiliza esta regla. Y ahora. A ver si te acuerdas de los colores. Que pasaba cuando se mezclaban. Cuando mezclábamos azul con amarillo. Nos daba. Verde. Cuando mezclábamos el rojo con el amarillo. Nos daba. Naranjo. Cuando mezclamos el azul con el rojo. Nos daba. Morado. ¿Cierto? Ya. Pero entre medio de estos colores. Hay más colores. ¿Ya? Y entre medio de esos colores. Por ejemplo. Si tú mezclas azul con verde. Te va a dar. Un verde agua. O un verde azulado. ¿Ya? O si tú mezclas el verde con el amarillo. Te va a dar un color. Déjame ver. Te va a dar como un color. A lo que no sé si le dicen pistacho. Color manzana. Un verde claro. ¿Ya? Si tú mezclas así. Si tú mezclas así. Entre el amarillo. Y el naranjo. Te va a dar ese amarillo anaranjado. Así. Si tú mezclas el rojo con el naranjo. Te va a dar un naranjo rojizo. Que fue como el que usamos. Otra vez. Y así. Tú mezclas acá. Te va a dar un morado más tirado para rojo. Y si mezclas morado con azul. Te va a dar ese morado súper oscuro que nosotros usamos. Ahora. ¿Cuál es el tema que yo te decía? El tema. Es que nosotros vamos a usar este color. Al lado de. Este color. Y si te das cuenta. Están a lados opuestos. Los degradados que usamos. Primero. Nosotros íbamos del amarillo. Al naranjo. Al rojo. Al morado. Al morado oscuro. Y llegamos al morado más oscuro. ¿Cierto? Hicimos eso. Pero en este caso. Vamos a pasar de este naranjo. A este verde. Sin nada entre medio. No vamos a pasar. Por. Verdes y amarillos. Vamos a hacer esto. Vamos a ir así. Así. Hasta allá. Y acá. Entonces. Cuando nosotros mezclemos este con este. Lo que va a pasar aquí entre medio. Va a ser. Que se va a volver un color gris. O arratonado. ¿Ya? Y eso pasa. Mucho cuando vemos los atardeceres. A veces no nos damos cuenta. Pero. Pasa mucho. De hecho. Hasta vamos a ver como una especie de verde. De repente. ¿Ya? Ahora vamos a pintar. Y vamos a ver cómo queda. Ya. Tengo listo el rectángulo. Y vamos a empezar a pintar. ¿Vale? Mirando aquí mi imagen de referencia. Aquí al ladito. Entonces vamos con el amarillo. Ahora. La clave de este atardecer. Como dijimos que los colores eran pasteles. Un color pastel. Se define. Porque. Es un color. Un color base. Que tiene blanco. Tiene blanco. O sea. Es como que. En témpera. Tú mezclarás. Amarillo con. Blanco. No vamos a oscurecer el amarillo. Más que eso. ¿Ya? No le vamos a hacer todas las capas. Que le hicimos al otro. Donde el amarillo. Nos quedó. Intenso. ¿Cierto? Este va a quedar así. Porque a veces. La luz es tan poquita. En el cielo. Que. Que hace que los colores. Sean así apastelados. Y ahora vamos a empezar aquí. Para que no nos perdamos. Voy a. Hacer las mismas marcas. ¿Ya? Eso te puede servir igual. Para. Aquí. Arte. Así como. Ya. Que color. Sí. Como planificar. El atardecer. Antes de. Empezar a pintar. Aquí. Le voy a dejar. Ese espacio. Entre otros dos. Ahí. Vale. Entonces. Ahora vamos. Con este. Ya. Entonces. Voy a empezar. Mega. Hiper. Suavecito. Con este. ¿Vale? Lo más. Suavecito. Que pueda. Y voy a llegar. Hasta donde. Empieza el otro color. Ahí. Lo más. Suavecito. Que pueda. Lo más. Como en este papel. El fondo es blanco. En colores más oscuros. Como este. Amarillo anaranjado. Se nota más. Ya. Pero. No es un problema. Real. Trágico. Lo que tú puedes hacer para evitar en esto. Es que por ejemplo. En el caso de estos dos colores. Que son parecidos. Tú puedes alargar el amarillo un poco más para arriba. Así. Ya. Entonces ya no voy a oscurecer más que eso. Voy a llegar. Hasta ahí. Porque el siguiente color. Que necesitamos aplicar. Este como. El típico color. Durazno. Que le dicen también. Salmón. Algunos lo llaman rosado. Pero no es rosado. Rosado. Porque. Tiene un poco de naranjo en él. Y al fondo es un naranjo. Pastel. Un naranjo con blanco. Entonces. ¿Por qué quería usar este? Porque es más fácil. Mantener. El color clarito con este. Que con el naranjo. Entonces. Ves que la intensidad se nos hizo ahí como menos fuerte. Entonces. Vamos a pasar este varias veces. Para que. Se vaya igualando la intensidad. Entre esto. Y eso. Ya no voy a volver a pasar por ahí. Porque no quiero que se haga más intenso. Si yo volviera a hacerle más capas ahí. Más intenso se me vería. Y no quiero eso. Entonces. Lo hago así. ¿Te acuerdas cuando empezamos de arriba para abajo? Y ahora. Vamos a pasar al naranjo. Entonces. Bien suavecito aquí. Muy suavecito. Apenas toco con el lápiz aquí. El naranjo. Aquí. Bien suavecito. Y no voy a hacer mucho más con naranjo. Porque no quiero que se me vuelva tan intenso. Ahí. Sería. Y acá en esta parte. Lo voy a hacer también bien suavecito. Bien suavecito. Quizás. Hasta. Voy a pasarle de este de nuevo acá. Para asegurarme que va a ser un color suavecito. Con casi blanco. ¿Cierto? Ahí. Y ahora. La parte más difícil. Que es mezclar con este. Entonces vamos a seguir el mismo principio de antes. Vamos a ir suavecito. A. Color ya más. Intenso y más. Puro. Voy a llegar hasta acá arriba. Porque me interesa mezclar. Este color. Con este. Entonces. Aquí. Lo mantengo suavecito. Ahora. Lo que te decía. La otra vez. Cuando. Estábamos. Viendo la. La. Rueda de color. Es que. Entre el naranjo. Y este. Al tiro. Al mezclarse. Se genera ese color. Como gris. Pero es normal. Está bien. No pasa. Nada malo. Con eso. Ahora. Aquí vamos a probar. Hacer algo. Yo no lo probé. Fuera de cámara. Pero. Ya que yo no quiero que sea un gris. Oscuro. Le voy a tirar un poquito de blanco encima. Así. Así. Entonces. El blanco que hace. El blanco unifica. Hace que el color. Se mezcle. Entre ellos. Y. Y es posible hacerlo con este. Este atardecer. Porque nosotros. Estamos haciendo un atardecer color pastel. Entonces. Todos nuestros colores. Nosotros. Tenemos la intención. De que sean claritos. Y no se. No se oscurezcan. Tanto. Así que no hace ningún daño. Que usemos. Blanco. Y ahí. Este ya lo tengo. Lo suficientemente oscuro. Como para. Usar el celeste. Entonces. Vamos a usar el celeste. De arriba para abajo. De arriba. Para abajo. De arriba. Para abajo. Ese azul. Por ejemplo. Puede servir. Si yo quiero después. Hacerle una estrella. Por ejemplo. Hay unos lápices. Que sirven para marcar. Sobre las cosas. Se llaman jelly. Yo le puedo hacer. Como unas estrellitas. Ahí. No se si se van a notar mucho. Pero. Y así. Quedó. Nuestra tal. Se encuentro que. Los colores quedaron bonitos. Quedaron bien bonitos. A mí me gusta esta combinación. De naranjo. Con azul. Bueno. Con verde agua. Queda muy 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 bonito. Así que. Espero que te hicieran estos ejercicios. Para practicar. Te voy a mostrar una última cosa. Voy a aprovechar. En otro dibujo. Entonces voy a aprovechar. Este. Y existe. Una cosa. Que se llama. Diffuminos. ¿Verdad? Los famosos. Diffuminos. ¿Ya? Los difuminos. Son. Parece un lápiz. Pero no lo es. Es. Una cosa hecha de papel. De. Esto es puro papel. Papel duro. Si yo lo cortara. Hay papel dentro. Eh. Y los difuminos. Tienen la gracia. De hacer lo que haría el dedo. Si tú hicieras esto. Jejeje. Entonces. Cuando tú lo aplicas sobre papel. O sea. Sobre lápices de colores. ¿Te acuerdas que este? Este papel tenía mucha textura. Entonces había zonas donde los colores no llegan. Lo que hace. Es que esparce el lápiz de palo. Y rellene esos espacios. Y. Genera otro. Este efecto así bien especial. Que es que. Los colores se ponen más intensos. Fíjate. Ahí se está viendo como más intenso. Y ahora yo estoy yendo en orden. Si yo por ejemplo. Ahora con el difuminos sucio. Voy al amarillo. Lo voy a manchar. Entonces estoy yendo en orden. Por el desgrado. Tú esto lo puedes hacer con un dedo. No recomiendo hacerlo con una toallita. Con foro o algo así. Porque eso tiende a sacar. El color. Y el difuminos por alguna razón. No lo saca tanto. Lo saca un poco. Porque mira aquí en la punta ahí sucia. Pero no lo saca tanto. ¿Ya? Esa es una cosa. Que se puede usar. Son re baratos los difuminos. Si quieres. Uno. No son estrictamente necesarios. A mí me gusta que los lápices queden con textura. Pero si a ti te gusta que queden así como más lisos. Puedes usar eso. Y están estos lápices. Que se llaman planters. Que ya son más profesionales. Las cosas. Hacen exactamente lo mismo. Solo que el efecto es más notorio. Y ya con estos lápices. Tú te tienes que cargar. Fíjate cómo intensificar el color. Bien. Ahí. 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 ¿Ves? Y hace ese efecto. El mismo efecto que el difuminó. Solo que el difuminó es más barato. Eso espero que te haya gustado el tutorial. Y si haces. Bueno. Esto. Estas pruebas. Y te gustan. Podemos hacer en otro video. Uno de. De rostro. De colores de piel. ¿Ya? Para que puedas ir haciendo tus monitas y tus personajes. ¿Vale? Así que. Besito. Te quiero. Te quiero.